9.30 minutos, señores, antes de continuar con los comentarios que todavía está pendiente Melton, Eury y Pablo, vamos a conversar con el doctor Servio Tulio Castaño Guzmán, Vicepresidente Ejecutivo de Finjus. ¿Con Servio Tulio? ¿Qué es el doctor? Sí. Doctor de mitología, ¿sí? Si ustedes no tienen inconvenientes. No, no. Ah, qué bueno. No, no, no. Yo tengo un paradista más de aquí. Sí, sí. Entonces, Servio Tulio, vamos a empezar con la ley de partido, ahora que aparentemente la comunidad política por fin parece que ha logrado un cierto consenso y como era inconstitucional imponer a los partidos políticos un tipo de padrón, han renunciado a la inconstitucionalidad en ese aspecto y la línea es la que planteaba Luis Abinader en principio, que se ha asumido la línea de Luis, que era no obligar a los partidos... Que cada partido decida. Que cada partido decida. Su modelo de padrón. Daniel asumió la posición de León. Exactamente. Pero era la posición de León. La Junta también, de una u otra forma. De la Junta también, exacto. Y de Leónel Fernández, no. La Junta la quiere, la Junta la quiere, pero sin el trabajo de las primarias. La Junta quiere eso. Que cada partido se quede con él. Pero que el trabajo quede en manos de los partidos. Pero esa era la propuesta de Julio, pero también coincide con la propuesta de Leónel Fernández, porque recuerdo que en este programa la expuso Radamés Jiménez. Pero ellos cambiaron. Ellos cambiaron. Ellos cambiaron. Franklin dice que no, que también es constitucional eso. Sí. Es un artículo publicado en el canal. Bueno, yo lo felicito a usted de que retomemos lo que realmente tiene importancia para este país. Porque la verdad es que hemos tenido una semana envuelto en Odebrecht, en fin, una serie de cosas ahí. Que ya hay que dejar que los tribunales hagan su trabajo, honestamente hablando te lo digo. Así es. A mí, nosotros como fundación, eso no es lo que nos preocupa, el tema de las primarias. Honestamente hablando ya lo digo. ¿Qué le preocupa usted? Nosotros lo que nos preocupa es el financiamiento. O sea, para nosotros lo que aprobó el Senado de la República legitima la forma de cómo se está haciendo política en la República Dominicana. Muchísimas gracias. Lo legitima. Y hay cosas ahí muy graves. Nosotros, por ejemplo, acabamos de salir de este tema de Odebrecht, ¿verdad? Que se le acusa a Odebrecht de que financiaba campañas políticas, en fin. Pero esta ley permite que una empresa multinacional con domicilio aquí pueda dar donaciones a los partidos políticos. O sea, la aprobada. Sí, la aprobada del Senado. Hay que ser muy descarado. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado, sobre todo con... Después de Odebrecht. ...con lo que han sido los precedentes. Entiéndose que la ley aprobada, la aprobada al presente, no obstante las modificaciones de cara al tema de las primarias abiertas, cerradas o no, la ley aprobada no plantea solución ni adesentamiento de la política. No, porque te agrava, agrava. Yo la tengo aquí. Vamos por parte. Y después vamos por parte. ¿Qué tiene bueno la ley? Que ya tú tienes que identificar los donantes. Sí. El problema es los topes que ponen. Y cómo sobre la base se calculan esos topes. O sea, tú puedes aportarle a un partido o a un candidato un 1% de lo que el partido recibió de la Junta Central Electoral. No, de la mayor... El 1% de lo que recibió el partido. ¿Qué más recibió? Eso es de la asignación mayor. Pero vámonos que, en principio, ¿cuál es la asignación mayor que reciben los partidos? Lo que reciben de la Junta Central Electoral. ¿Cuántos reciben los partidos mayoritarios? En época de campaña, 400 y pico millones. Nosotros recibimos el PLD 423. Entonces, yo voy a poder donar un candidato. El partido 4 millones. 4.2. Entonces, como ustedes no están de acuerdo con eso, ¿cuál es la posición de fin? No, yo creo que los topes hay que bajarlos. Mira, en todos los países del área. O sea, ¿4 millones no le puede dar una gente que apoyar? Cada uno, cada uno. ¿Cada persona? Ah, claro, ok, ok. Aquí lo que más gente que vende le da a un candidato es la realidad. Un candidato nada más... Aquí fácilmente te aparecen mil gente que está en la disposición de darle 4 millones. ¿Y serían 4 millones? No, ¿cuánto se da en donación en países del área? Exacto. 2 mil dólares, 1.500 dólares. ¿Por persona? 2.500 dólares. Y tú tienes que, el que dona, decir cuál es la procedencia de ese dinero, porque entre otras cosas, aparte de que establecen topes que van más allá de la distancia, el que está donando no tiene que identificar la procedencia de los fondos que él le está dando a un partido político. Y ustedes saben muy bien lo que pasa aquí, en los procesos electorales. Yo creo que ese 1%, señor Tulio, debía ser corporativo. Corporativo, sí. O sea, el tope es corporativo. Un grupo, no por personas. Y sigue siendo mucho, y sigue siendo mucho. Marilena. Te escuché claramente que dijiste lo de Odebrecht, esperemos que los tribunales actúen. Ahora bien, es que hay mucha confusión en la población, porque uno ve un grupo que dice, no han incluido a todos, no trataron el tema de sobrevaluaciones, ni el dinero de campaña. Pero es que la sobrevaluación, eso tampoco tenía que ser parte de ese expediente. Eso es otra imputación. En donde inclusive, eventualmente, los encartados, que se demuestra que hubo sobrevaluación, probablemente sean otros. O sea, que esa petición... Sean los que dirigieron los comités de licitación, quienes dirigieron esas instituciones. Eso es otra cosa. A la gente hay que irla poniendo... Eso del grupo del Campamento Verde. Pero cuando uno escucha a abogados, como el doctor Núñez, que acaba de venir, de Víctor Díaz Rúa, que te habla de las imprecisiones en el expediente acosatorio, y dice, él puede demostrar el origen de su dinero, no se puede hablar de un enriquecimiento ilícito. Y uno une eso a aquel expediente de Félix Bautista con el no al lugar, que para mucha gente, Félix Bautista es un corrupto. Para otros, esto no se pudo demostrar. Y hay otros que todavía protestan porque Domínguez Brito no apeló, aunque en principio dijo que sí, y sin embargo sostiene que él es un corrupto. Entonces, queda esa percepción de que aquí no se puede hacer nada. Ay, que el problema es que si tú analizas lo que ha sido la historia en los casos de corrupción, evidentemente es de que las instituciones no han sido eficientes. Siempre pasa algo. Siempre pasa algo. En el caso del senador Félix Bautista, lo que pasó hoy, yo diría que el pecado de Francisco Domínguez Brito, mi amigo, yo fui uno de sus procuradores adjuntos, imagínense ustedes el respeto que siento por él, pero él se equivocó. Porque él decía que él no creía en los jueces de la Suprema, pero ahí había jueces inocentes también, que no estaban vinculados a la política. ¿Y qué buscó? Y que estaban en la mejor disposición de recibir ese expediente y darle la respuesta que procedía. Si yo hubiese sido Félix Bautista, era yo el que hubiese querido que se conociera mi caso. Sobre todo porque sus abogados siempre han planteado que él era inocente, pero si lo era de verdad, que se conozca ese caso. Entonces, él se ha quedado, a él lo condenó la sociedad. Y él, a mi juicio, yo creo que necesitaba que un tribunal lo descargara, porque a él lo condenaron aquí. La sociedad lo condenó. Y él no se va a poder liberar de eso. Y cada vez que se menciona su nombre, se arman estos problemas. El paradigma. Y yo decía la semana pasada que el PLD tiene una situación muy complicada. Porque tú tienes que ver que el PLD es el partido de gobierno, pero cuando tú analizas, ¿verdad?, quienes dirigen sus órganos internos, tú te encuentras que su secretario de organización ahora sale con un problema y su secretario de finanzas está sometido probablemente en el caso más emblemático de corrupción. Y yo decía que esa gente, en honor a la verdad, debieran ellos mismos solicitar una licencia, no sé. Porque eso de una u otra forma impacta en ese partido político. Honestamente hablando. Es muy complicado. Siempre hay un problema con los benditos casos de corrupción. Ahora, yo ya... Pero no hay esperanza de que... No, yo tengo esperanza porque algún día, bueno, ya hemos tenido el precedente, por ejemplo, en aquellos casos bancarios. Que este es el caso bancario, pero de lo político. Sí. El caso de Brecht. En el caso de la ley, de la ley aprobada en el Senado de la República, ustedes plantearon esa posición. ¿El Senado le consultó a ustedes sobre el tema del financiamiento? Claro. Y nosotros fuimos a la Cámara de Diputados e hicimos esa observación. Pero yo, previo a aprobación, el Senado, ¿qué le dijo a ustedes? En diciembre, nosotros hemos... Nosotros como fundación trabajamos muy de cerca con el Congreso. Inclusive la imagen que tiene Fijo sobre el Congreso Nacional es totalmente diferente de la que tiene mucha gente que no conoce los trabajos que se hacen. ¿Cuál es la imagen que tiene usted? Bueno, nosotros hemos vivido la experiencia que cada vez que nosotros queremos participar en un proceso de debate de una ley, a nosotros no tomó en cuenta. Pero no se le tomó en cuenta para aprobar la ley. Bueno, no nos tomaron en cuenta en ese aspecto, pero en otros aspectos nos tomaron en cuenta muchísimas de las observaciones que hicimos. Esa es la política también. Esa es la política. Ahora, el tema del financiamiento, vuelvo y les reitero, ojalá y que eso, honestamente hablando, la Cámara de Diputados lo desmonte. Porque de nosotros aprobar eso, como lo aprobó el Senado, es nosotros seguir con el mismo modelo que se ha instalado para hacer política en la República Americana. Y eso es una locura. Eso es una verdadera locura. Sergio Tulio, hay tres conceptos de presunción, de inocencia, respeto al debido proceso y la cárcel como medida excepcional en lo que tiene que ver con medidas de coerción. O sea, es la excepción. Pero esas cosas uno solo las recuerda cuando el acusado es en llave de uno, o un sobrino, sino un primo, porque aquí existe, está de moda la injusticia mediática. Yo hago mi juicio personal y condeno y ya, pero lo otro no tiene importancia. Sí, pero uno no tiene derecho a eso. Sí. Pero yo he expresado aquí que el último, el primero y último gran show de Odebrecht, lastimoso, lamentable, fue aquello de los encartados con el despliegue militar. Y cada día que pasa voy viviendo con mayor preocupación. Hoy hablaba este abogado de Díaz Rúa como ahora la modalidad que tiene 100 millones de dólares en un certificado, 2 millones de dólares en un certificado, lo mueves a otro banco, pero a la hora yo te sumo los 100 que estaban aquí y los 100 en el nuevo banco. Te lo pongo en el expediente y aplausos en la injusticia mediática. Por ejemplo, aquí hubo un político que se le sumó, por ejemplo, tú eres constructor de edificios, tú haces un edificio con 24 apartamentos, a 2 millones son 48 millones de pesos, pero eso no son 48 millones de pesos tuyos. Cuando tú vendas los apartamentos, habrás gastado 30 y te vas a ganar 18. Entonces, a ese político le agarraron 10 apartamentos y le dijeron, coño, pero qué fortuna, 4 mil 800 millones de pesos tiene este señor. Eso ha ocurrido. ¿Qué pasa cuando se va al juicio público oral y contradictorio y es con pruebas? Bueno, que no se puede. Entonces, mi temor, perdóname, yo sé que me estoy extendiendo, pero mi temor es que aquí, a partir de lo que hemos visto, se esté dando lo mismo. Yo estoy preparando un disparate de expediente que cuando llegue la hora de hacer justicia, un hombre probo, reconocido como un hombre serio y un gran abogado, que es el juez Ortega Polanco, va solamente a hacer una cosa sin presión mediática, que es hacer justicia a partir del expediente del Ministerio Público. Señor Vicepresidente Ejecutivo de Finmos, ¿qué va a hacer y qué puede ocurrir en la sociedad dominicana cuando a partir de las pruebas, y no mencioné por falta de tiempo, lo de la delación premiada, o aquí ocurra un no culpable? ¿Uno al hogar? ¿Uno al hogar? Yo voy a comenzar... ¿Qué va a pasar? No, yo voy a comenzar por el final. Lo primero es que el juez Ortega no es el que debiera de conocer esa audiencia preliminar. Eso es lo primero. ¿Usted coincide con el abogado Núñez? No, pero yo te lo voy a leer, que no está muy fácil. O sea, esto es muy fácil. Es lo que dice la ley. O sea, la ley dice, el Código Procesal Penal, en su artículo 78, los jueces pueden inhibirse o ser recusados por las partes en razón de... Y el numeral 6 dice, haber intervenido con anterioridad a cualquier título o en otra función o calidad o en otra instancia en relación a la misma causa. O sea, él debe de inhibirse. Él no debe de conocer eso. Eso es para empezar. Ojalá y que puedan nombrar al presidente de la Corte Civil, el magistrado Jerez, que sabe derecho penal, fue un juez que se destacó presidiendo la Corte Penal de La Vega con una hoja intachable. O Herrera Carbucia, que es el presidente de la Tercera Cámara, que son jueces probados. Pero él no debiera de conocer ese caso. Ok. Porque él la ley lo inhabilita, digámoslo así. Y ese incidente se va a presentar. Porque si yo fuera abogado de uno de los acusados, ese es el primero que yo voy a plantear, tan sencillo como es. O que él, de una u otra forma, algún nivel de prejuicio le tuvo que haber quedado. Escríbanlo que eso es así. Ahora, con relación a lo que tú planteas... La sospecha legítima. Claro que sí. Con relación a lo que tú planteas, bueno, hay un expediente. Y hay que entender también a los abogados de los acusados, que tienen que hacer su trabajo y tienen que atacar el expediente. Obviamente un expediente tú lo tienes que leer desde el punto de vista transversal, de manera holística. Ahí se hablan de que hubo transferencias, hubo movimientos de cuenta. Ese es uno también de los elementos de prueba que tiene el Ministerio Público. Ahí se dice, y se acusa al Ministerio Público de que no encartó a personas que la investigación vincula. Bueno, pero habría que ver. Otros que, ¿por qué no terminaron siendo parte de los acusados? Lo que pasa es que cuando tú investigas un expediente de corrupción, llega el momento en que tú podrás tener algunos indicios frente a personas que tú en principio la involucraste en el expediente, pero que cuando tú comienzas a profundizar la investigación, tú te das cuenta que la acusación se te va a caer. Porque, eventualmente, claro, pudieron haber habido indicios. O sea, uno tiene que ser muy objetivo cuando se presentan acusaciones de esta naturaleza. A mí me llamó la atención, por ejemplo, que él se refiriera a la Comisión de Punta Catalina. Aunque él observó, porque esa Comisión, eso y nada, es lo mismo. Para cualquier inversión. Yo siempre lo dije. O sea, eso fue una ocurrencia del presidente. Pero eso, desde el punto de vista de lo que iban a hacer, por ejemplo, uno de que obtener pruebas para que pudiese uno determinar si ahí se dio dinero o no, ahí esa Comisión no tenía, primero, ni la calidad, ni tenía las herramientas para poder llegar. Eso lo tiene un Ministerio Público que cuenta, por ejemplo, con que la superintendencia le dé las informaciones. Nadie más tiene acusaciones. Tú me entiendes. Eso era una ocurrencia del presidente. Un ruido, un ruido. Y a mí me llamó la atención que él citara esa Comisión cuando él sabe que eso... Que no tiene valor. Pero que eso no tiene ninguna víncula, ¿no? Frente a una investigación de eso. ¿Y hacia dónde vamos? No, ¿hacia dónde vamos? Yo creo que hay que esperar. Porque a fin de cuentas, el Ministerio Público ha presentado una acusación, pero no la ha defendido. Él va a tener que defender eso en ese tribunal. Y con ese expediente no habrá problema. No, y frente a los mejores abogados de este país. Porque tú hablabas de Ramón Núñez, para empezar, Ramón Núñez es abogado asociado de la Fundación. Es el que preside la mesa de derecho penal. Uno de los que escribió el Código Procesal Penal. Bueno, fue uno de los relatores. Uno de los relatores del Código. Tú ahí te vas a hacer la luz. Claro. ¿Eh? ¿Qué? Uno de los redactores del Código Procesal Penal. Entonces... Tiene que ver la oportunidad de ver real efectivamente porque me luce que eso lo van a transmitir y van a hacer de ese proceso un espectáculo, como siempre pasa en este país. Cosa a lo que yo siempre me he oponido. Tiene que ver el Código Procesal Penal. Tiene que ver la situación que se ha dado con Laura Hernández, que es la directora de Defensora Pública, tiene que ver con una especie de apañamiento de parte del Consejo del cual tú eres parte. O finjo es parte, entonces eres tú directamente o finjo. Sí, porque él se refiere a finjos. A finjos. Fijo eres tú. Pero nunca se ha referido al presidente de la Suprema Corte de Justicia, que es el que preside el Consejo. Ah, ok. Pero entonces, ¿cuál es la realidad de eso desde tu perspectiva? Porque él dice que ustedes son parte de esa confabulación para quitarle supuestamente a los abogados un derecho que le asiste y que se quede irregularmente Laura Hernández en la Defensoría Pública. Lo primero es que Laura no está irregularmente ocupando esa posición. Eso es lo primero. Y no puede estar irregularmente ocupando esa posición porque inclusive quienes evaluaron a Laura en aquella ocasión fue el entonces presidente del Colegio de Abogados, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de entonces, y un coordinador de los Defensores Públicos. Y luego entonces, habiendo sacado a ella cien en su evaluación. ¿Cien? ¡Cien! Entonces, ella la reeligieron. Ok. Reunión a la que yo no pude asistir porque yo estaba haciendo un curso de Derecho Constitucional Americano en Boston. Si no, le hubiera yo dado mi voto. También tú. Yo lamento no haber yo votado con ella. Eso es el número uno. Ella es buena. Otra cosa. Ella representa un órgano constitucional que en virtud de la Constitución ella tiene una serie de atribuciones. Y eso es lo que ella ha venido haciendo y por eso ella ha tenido el voto favorable de todos los miembros del Consejo. De todos. Menos del presidente del Colegio de Abogados que dicho sea de paso llegó a emitir una serie de jueces personales sobre mí que yo bajo ningún concepto eso ni lo voy a responder. Ni mucho menos porque yo no creo que los debates se deban de llegar a esos niveles. O sea, no me tienen sin cuidado. Ahora, chequéate cómo se ha venido manejando la defensa. Laura nunca ha firmado un cheque. Entonces, todas las compras que se hacen, quien autoriza los pagos es la Contraloría General. Entonces yo veo que ha sometido a Laura, yo quiero que usted den 24 imputaciones, ante la Procuraduría General de la República, ante el PEDCA. Ahora, yo no sé, yo leí el expediente, un expediente de menos de 30 páginas, con muchísimos errores, dicho sea de paso. Yo no sé qué es lo que él va a presentar ahí, pero ya a Laura le dijo que él ya quería llegar hasta el final con eso. Con el expediente. ¡Claro! Ella quiere llegar hasta el final. ¿Por qué? Porque Laura Hernández también tiene doliente. Laura Hernández es su suegro, el doctor Pellerano, uno de los más connotados abogados de este país, don Juan Manuel Pellerano. Maestro del derecho, además sus padres, que son gente mayores, que han tenido una conducta en este país. Este muchacho le ha quitado la paz, por una, por sus pasiones, que muchas veces es lo que lleva a la gente a que cometan los errores, porque tú lo sabes. Él perdió el juicio ahí, ¿eh? Oh, eso está muy extremo hoy en el que perdió el juicio. Bueno, pero eso es una opinión de él. Teniendo la razón, va a perder el juicio, teniendo la razón, va a perder el juicio. El juicio perdiste el juicio. No es que está loco, porque va a perder el proceso. No es que está loco, no es que está loco. El colega Julio Caravaggio, el colega Julio Caravaggio. Se corrigió Vieca y... Nos recuerda... Acuérdate que yo vivo de interrogar a los demás. Decía que el colega Julio Caravaggio nos recuerda el artículo 72, que se refiere a los jueces de instrucción. Y se lo voy a leer, porque la reflexión es si quizás esta decisión de la Suprema de dejar al magistrado Ortega, tiene que ver con este artículo que dice, corresponde a los jueces de instrucción resolver todas las cuestiones en las que la ley ni siquiera la intervención de un juez durante el procedimiento preparatorio. En la que la ley requiere la intervención de un juez durante el procedimiento preparatorio. Como dirigir la audiencia preliminar, dictar las resoluciones pertinentes y dictar sentencia conforme a las reglas del procedimiento abreviado. A esto le sumo, ya de mi parte, en la mayoría de las acusaciones en contra de ex funcionarios o de actuales funcionarios del caso Odebrecht, sale a relucir el tema de la declaración jurada de bienes. Así es. Entiéndase que ninguno, sino la mayoría, desde Díaz Rúa hasta Tommy Galán, según la Procuraduría, pues se ajustaron su ley o su declaración jurada de bienes salientes o entrantes. El uso de este elemento desde el punto de vista jurídico. No, es un medio de prueba, esa es la realidad. Inclusive, porque los funcionarios tienen que entender que la ley de declaración de bienes es inclusive hasta para protegerlos a ellos. Sí, así es. Es que ellos no lo entienden. No lo entienden. No lo van a entender. No lo entienden. Ellos se van. Esto es como el salón de la fama al revés. Una cosa impresionante. Pero la ley se diseñó. Era para protegerlo a ellos. Ahora, Servio Tulio. Y no la usa. El partido oficial no ha liquidado los fondos públicos que recibió para la campaña. ¿Cómo es que tú le vas, con qué moral tú le vas a decir a los funcionarios? A la respuesta de Aníbal. Julio dice que puede estar recusado a Ortega. Esa no. Puede estar recusado a Ortega. Un segundito. Eso es ya uno de los elementos que tiene el Ministerio Público que sustentan su acusación. Es un elemento. Esa es la realidad. Sobre el caso del artículo 73. Y con relación a eso, déjame decir, yo te voy a decir cómo funciona el asunto para que tú entiendas la lógica y por qué el legislador es sabio. ¿Qué pasa en primera instancia? El que conoce la medida de coerción es totalmente diferente al que instruye el proceso. Alejandro Vargas es diferente a los otros. No, es que tiene que ser así. Y el que instruye el proceso no es el que conoce del proceso. Porque se trata de que no haya ningún elemento que pueda contaminar al tercero imparcial, como se le llama al juez, en cualquier caso. Siempre están para una cosa de... O sea, paso por paso, paso por paso. Para mantener la diafanidad, la claridad, en fin, la imparcialidad de quien va a ser finalmente el juzgador. Pero tú habiendo conocido de la medida de coerción, ahora de la instrucción, va a determinar si hay lugar o no. Porque puede pasar lo siguiente, para que la gente sepa. Este es el principio. Ahí puede suceder que el magistrado diga, mira, con relación a determinados encartados. Yo entiendo que no hay lugar. Porque las pruebas que tú me sometiste aquí, sus abogados, te las refutaron con argumentos. Y él da lugar contra, qué sé yo, 3, 4, 5. No necesariamente contra todos. Para que la gente se vaya preparando aquí. También emocionalmente. Eso puede pasar. Bueno, yo digo todos los días aquí que la corrupción electoral es la causa principal de todas las demás modalidades de corrupción de este país. Lo digo todos los días. Servio Tulio entonces dice que a la Finjur le preocupa la corrupción electoral. Pero resulta que la ley que llegó del Congreso a la Cámara de Diputados, que llegó del Senado, no tiene garras. O sea, la ley 133 orgánica del Ministerio Público establece las procuradurías especializadas. ¿Pudiera ser ese modelo un parámetro para nosotros poder considerar un fiscal electoral dentro de la ley? ¿Cabría, no chocaría con el Tribunal Superior Electoral? No necesariamente. No, yo creo que no. Yo creo que se pudiese eventualmente. Tener un fiscal electoral que persiga los delitos electorales. Obviamente, eso operaría desde la Procuraduría General de la República. Bueno, sí, porque en virtud de la Constitución... Y de la ley del Ministerio Público tendría que ser... Y el monopolio, acuérdate. El monopolio de la acusación la tiene el Ministerio Público. La Finjur no pudiera hacer un estudio para ver si contradice las atribuciones del Tribunal Superior Electoral... Es que ahí habría que... Acuérdate que tenemos pendiente una reforma al régimen electoral. Entonces ahí eso se pudiese eventualmente corregir. Claro. ¿En el ámbito del Tribunal Superior Electoral? Claro, claro, claro que sí. ¿No pudiera ser en la ley de partido? Bueno, pero haciendo alusión a la ley del régimen electoral. Del régimen electoral. Sí, sí, eso fue. Ahora, yo te voy a decir lo siguiente, que tú hablas de que la ley no tiene garra. No tiene garra. Claro que no tiene garra porque hoy es lo que pasó también. Todas las sanciones... Aunque te estableces sanciones penales... Te refiere al código penal, al 408, al abuso de confianza. Sí. Pero ¿qué pasa? Los delitos electorales, nada tienen que ver con el bendito abuso de confianza. Entonces a la hora de tú preparar una acusación, los elementos constitutivos, o que debieran de ser los que conformen un delito electoral, como la ley no te lo define, la acusación se va a caer. Claro. Por eso es que nosotros decimos, en las observaciones que hacemos, que la ley de partido tiene que, con claridad, tipificar... Los delitos. Los delitos electorales, y en esa misma ley, establecer las penalidades. Porque oye, ¿qué es lo que está pasando? Garra, garra. Claro. ¿En qué se queda la ley? En sanciones administrativas, por ejemplo. Estimula el delito electoral. Pero definitivamente que sí. Además de que no va a haber forma de cómo tú procesar. Es que no aprenden. No, no. Es que yo no entiendo a veces. No aprenden. No, porque... Ni con el caso de Odebrea aprenden. No, porque legislan, atentando contra ellos mismos. Bueno. Porque a fin de cuentas... Ellos son los actores electorales. Ah, pero... Merton, tiene un inquietud final ahí. Pero por ejemplo... No, me escúchame, Merton. Merton tiene un inquietud final, porque tengo que irme para... Ah, vale, vale, vale. Sí, adelante. ¿Por qué me va a preguntar? Es que tenemos que irnos ya. ¿Qué ocurre cuando una empresa extranjera, en la ley actual, financia y es atrapada? ¿Qué pasa? No, mire, es que lo que agarra... Tampoco agarra. Bueno, pues si ya... Pero la ley lo prohíbe. Ya, está bien. Sí, pero la ley lo prohíbe. Aquí la ley lo permite. ¿Pero Rondón es dominicano? Sí, pero acuérdate que estamos hablando de Odebrecht, que es la que... No, no, Rondón es dominicano. No, 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 pero... Según... Hay una imputación contra una empresa que dicen ellos que daban dinero. Hay sectores, no yo, o yo no... A mí no me gusta hacer señalamiento. Acusador. A eso están los tribunales. Hay sectores que dicen, inclusive hay una solicitud de Juan XXIII, de que Odebrecht dio dinero, no solamente el partido de gobierno, a todo el mundo, digámoslo así. Y evidentemente de que eso es la ley electoral, la ley actual electoral, eso lo prohíbe. Lo que la ley no establece son penalidades. No hay evidencia. Esa es la realidad. Por eso es que yo veo que también... Lo prohíbe, pero no establece ningún... No sueldo mínimo. Lo prohíbe, es una sanción moral. Ah, bueno. Que es verdadero. Que prohíbe a las empresas extranjeras, pero cuando tú vas al régimen de nulidades y al régimen de sanciones... Que incendio, Chávez. Ahí no aparece absolutamente nada. Gracias a Sergio Tulio Castaño Guzmán, el director ejecutivo de Finjus. Cambio fuera, Mauricio. No. ¡Nada!